Después de haber pasado varios meses en la sierra con mi batallón, nos enviaron de regreso, pero esta vez con una misión distinta. Montar guardia en una prisión militar. Parecía sencillo en comparación con lo que habíamos vivido en la sierra, pero las cosas nunca son tan simples como parecen. La primera noche me tocó en una torre de vigilancia. Eran cerca de las dos de la mañana y el cansancio comenzaba a hacer estragos. Me esforzaba por mantener los ojos abiertos. Sintiendo como el sueño intentaba vencerme. De repente, escuché algo extraño. Un chistido como si alguien me estuviera llamando. Miré alrededor, pero estaba completamente solo en lo alto de la torre. Me pareció raro, pero decidí no darle importancia. Quizás era el viento, pensé. Aún así, la duda me carcomía. Bajé de la torre, convencido de que alguno de mis compañeros estaba intentando jugarme una broma. Caminé alrededor de la torre, inspeccionando cada rincón. Y nada. Nadie. Volví a mi puesto un poco inquieto, pero traté de no pensar más en ello. La siguiente noche, el cansancio volvió a caer sobre mí. Y de nuevo, cuando las manecillas del reloj marcaban las dos de la mañana, escuché el mismo sonido. Chist, chist. Esta vez no dudé. Bajé de la torre y caminé hacia uno de mis compañeros para pedirle un cigarro. Mientras cruzaba el patio, vi a un militar con un uniforme distinto al nuestro. Lo seguí curioso, pero de pronto, lo que vi me heló la sangre. Aquel soldado atravesó la pared de la prisión como si no existiera. Justo cuando trataba de entender lo que acababa de presenciar, otro soldado se me acercó y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había visto. Él se quedó en silencio un momento antes de decirme algo que me dejó aún más inquieto. En esa torre se aparece un soldado que murió hace años. Dicen que trata de mantener despiertos a los que montan guardia para que no se queden dormidos. Mi consejo es que le dejes un cigarro todas las noches o puede que la próxima vez no sea tan amable. No supe qué pensar. Parecía una broma macabra, pero la mirada de mi compañero era seria. Esa misma noche, cuando regresé a mi puesto, dejé un cigarro al pie de la torre. No tenía intención de averiguar qué pasaría si no lo hacía. Las noches siguientes, el soldado se manifestaba a la misma hora, como un reloj. Y cada mañana, el cigarro que dejaba aparecía consumido, como si alguien lo hubiera fumado. Nadie más lo tocaba y no había señales de uno. Pero el cigarro siempre desaparecía, como si el fantasma lo aceptara. Desde entonces, no faltó ni una noche en que dejara un cigarro en la torre. Quizá ese soldado solo quería asegurarse de que ninguno de nosotros cometiera el error de dormirse en su turno. Aunque fuera desde el más allá. Me encontraba en la sierra de Puebla, en una de esas noches en las que el frío decala hasta los huesos y la oscuridad parece no tener fin. Mi misión era sencilla. Montar guardia en el pequeño pueblo donde estábamos destacados. No era un lugar que llamara mucho la atención, pero las historias de la zona me ponían nervioso. Aunque siempre intentaba mantener la calma. Esa noche, todo estaba en silencio y solo el viento movía las hojas de los árboles cercanos. De repente, escuché algo a lo lejos. Era el sonido inconfundible de un camión. Un camión pesado, lento, arrastrándose por el camino de tierra. Me pareció raro porque a esa hora nadie pasaba por ahí. El sonido se fue acercando poco más, tanto que me preparé para verlo aparecer en cualquier momento. Pero nunca llegó. Los minutos pasaron, el ruido desapareció y yo pensé que tal vez me lo había imaginado. Pero al rato volvió. Como si el camión estuviera subiendo la cuesta otra vez. Me puse alerta esperando ver las luces atravesar los árboles, pero otra vez, nada. Así pasé varias horas. Escuchando el camión venir, sentir cómo se acercaba y... Solo para desaparecer en el momento en que debería de haber llegado al pueblo. Era una sensación extraña, casi como si el sonido estuviera atrapado en el aire. Repistiéndose una y otra vez. Al día siguiente, ya con la luz del día, les comenté lo ocurrido a algunos de los lugareños. Me miraron serios como si entendieran de lo que había escuchado. Uno de ellos me dijo en voz baja. Ese camión que escuchaste nunca va a llegar. Hace años, un hombre perdió el control en la curva antes de llegar al pueblo. Se volcó y se incendió. El chofer atrapado adentro de... Y desde entonces dicen... Que en noches como la de ayer... Se escucha el motor del camión tratando de llegar. Pero nunca lo hace. Sentí un escalofrío recorrerme en la espalda. Lo que había escuchado no era solo un sonido. Era un eco de una tragedia que seguía rondando en las montañas. Un lamento del pasado que nunca... Que nunca encontró su final. Aquella ocasión nos enviaron lejos, muy lejos de nuestro batallón. La misión nos dejó agotados, pero nos dieron la orden de llegar al séptimo batallón. Donde al menos podríamos descansar un par de días. Al llegar, el cansancio nos venció rápidamente. Aquella noche caímos rendidos en cuanto nuestras cabezas tocaron las camas. Estaba profundamente dormido cuando, de repente... Sentí como si alguien jalara mis cobijas. Abrí los ojos de golpe pensando que alguno de mis compañeros me estaba jugando alguna broma. Pero cuando me incorporé, todos estaban profundamente dormidos. Me dije a mí mismo que debía estar imaginando cosas por el cansancio acumulado. Me acosté de nuevo intentando volver a dormir. No pasaron ni unos minutos cuando sentí que alguien me agarró de los pies y me jaló con fuerza. Fue tan rápido que caí al suelo. Me quedé paralizado por el susto, mirando alrededor, pero... Mis compañeros seguían dormidos como si nada hubiera pasado. Quise despertarlos, pero el miedo me detuvo. Me senté en la cama sudando frío y no sabía qué pensar. Me puse a rezar pidiéndole a Dios que me protegiera y... El sueño terminó por vencerme de nuevo. Pero cuando creía que por fin iba a descansar... Sentí un peso enorme sobre mí. Como si alguien se hubiera subido arriba de mi cuerpo. No podía moverme, intentaba gritar, pero lo único que salía de mi boca era un ligero pujido. Estaba completamente inmovilizado. Prisionero en mi propio cuerpo. El pánico me consumía y solo podía escuchar mi respiración agitada. Después de lo que pareció una eternidad, la presión desapareció. Me quedé inmóvil en la cama sin poder dormir esa noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté, noté algo que me heró la sangre. Tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo. Como si hubiera peleado con algo o alguien durante la noche. Nadie en el batallón había notado nada raro. Fue en ese momento cuando recordé. El objeto. Durante una intervención con mi batallón en una casa extraña, encontré un pequeño amuleto que... Según algunos compañeros, era usado en la religión del palo mayón. Era un objeto curioso, diferente y sin pensar en las consecuencias me lo había llevado conmigo. No había, o más bien no sabía, lo que realmente era. Ni el poder que podía tener. Pero en ese momento supe que lo que me estaba sucediendo estaba relacionado con ese objeto. Sin decirle nada a nadie, esa misma tarde decidí quemarlo. Busqué un lugar apartado y lo arrojé al fuego. Vi como el objeto se retorcía y se consumía en las llamas liberándome, o al menos eso sentí. Desde entonces, no volví a experimentar nada extraño. Las noches volvieron a ser tranquilas, pero nunca más me atreví a tomar algo que no fuera mío. Y mucho menos, algo que estuviera ligado a algo tan oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!